¿Qué hay Combs? Vamos a echarnos una partida de Spyro The Dragon Ragnite Trilogy Y bueno, como siempre tenemos que volver a eliminar a estos, como al asesino de gallina Y al otro tipo, pero si recuerdan, la última vez acabamos de salir de las copas de los árboles Que de verdad que ese mundo estuvo muy muy complicado Pero a la vez fue divertido porque me la pasé todo el tiempo y tratando de investigar como Se supone que debíamos de pasárnoslo y al final, lo hemos descubierto Ahora sigue el pantano brumoso, vamos a ver que no haya nada por atrás Vi algo extraño aquí Ah, eran solo unos hongos alucinógenos, no importa Así que sigamos adelante, no sin antes checar que hay aquí adentro Ah, ya lo habíamos recogido, es donde estaba el otro dragoncito Ay, caray, sí, 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 recuerdo muy bien a ese cerdo Ahora sí chicos, vamos a entrar al pantano brumoso y veamos que sorpresas nos esperan Ahí, adentro Realmente no agarre gemas Y ya hemos llegado al pantano brumoso Y vaya giro que acaba de dar Spyro Oh diablos, ese sí que fue un aterrizaje Hay otra gallina por ahí Y me parece que aquí Ok Sin jaulas, saqué el logro sin jaulas Porque parece que les molesta que capturen a las pobres gallinitas De nada gallinita No te voy a matar, aunque estoy muy tentado a hacerlo Y mejor me voy antes de que esa tentación se convierta en realidad What the heck Ay Vaya, esas plantas targalonas están feas Es como un dito pero deforme, méndigo y flojo Ah, no importa Ay, son 500 gemas y 4 dragones Este mundo sí que está grandote Y lo que me preocupa es que no puedo ver bien hacia las partes superiores de los lugares Pero es evidente que hay muchos lugares por explorar Así que vamos para allá Perdón por cierto que la última vez duró tanto el episodio Pero es que sí había muchas cosas por hacer Uy, diablo sí me dio un lengüetazo Guácala Méndiga rana También me disculpa si a veces ven que no agarro todos los objetos Acuérdense que no es lo mismo jugar que ver Y a veces sí se me olvida Así que vamos a aprovechar y tomemos todo lo que podamos Como siempre hay que calentar estos al máximo nivel para poder tomar sus gemas Y dejemos que Sparks se encargue del trabajo sucio O sea, recoger todas las gemas una por una Ah, es tan útil tener Sparks a tu lado No, ¿qué es eso? ¿Qué? Oh, diablos me asustó Pensé que ya me había comido así definitivamente y no tenía escapatoria Ay, poco a poco se está acercando el momento en el que me voy a tener que regresar A asesinar a esa pobre e inocente Oh, vaya Gallinita En fin Hola, mi estimado Rosco Cuidado con las ranas que nos atacan Son unas asesinas despiadadas ¿Qué? ¿Ranas? El pantano antes era tan agradable Claro Ranas asesinas Vaya ¿Quién pensó algún día escuchar a un dragón hablando de las ranas asesinas? Uy, uy, uy No Ay, ese tipo casi me apuñala por la espalda Literalmente Hay que tener cuidado Este lugar me gusta porque está muy grande y los colores se ven genial Oh, diablos Una Una adita de su cona, eh Spyro loquillo En fin Vamos Creo que por aquí llegué Sí, por aquí llegué Así que La salida debe de estar Hacia Acá Uy, qué saltate ¿Será que tengo que subirme los nenúfares? Oh, diablos Así que Vamos a lanzarnos de nuevo Y vamos a intentar una vez más Ok De nenúfar en nenúfar Oh, diablos No es en el nenúfar Oh, diablos Lo siento, Sparks Ey Bueno Uno por uno Si puedo No Oh Maldito Oh, diablos Oh, diablos Oh, diablos Oh, diablos Y falta uno atrás Ah Ahora Muy bien Y hay una reja ya Pero la verdad no sé cómo le voy a hacer Si no puedo nadar hasta allá Qué raro Y sí se ve la gallina Vamos a ver si encontramos una gallina menos difícil Y sigamos adelante Vaya Nos están dando muchas quemas Eso significa que no hay tantos lugares Ocultos Ni secretos En el nivel Oh, diablos Sin Sparks Tengo que agarrar yo las gemas Qué feo se siente Aunque La dita Se ve bien Es una dita ponqueta Que te dice Vente aquí, papi Ok Oh, vaya Está muy bien escondido ese, ¿no? Muy bien Con cuidado Porque los tipos esos Con caras de maníaco Nos pueden atacar en cualquier momento Y... Ahora No Puede ser Me comí una planta Oh, vaya Sí que está siendo muy difícil esta parte De hecho Si se dan cuenta Cada Hay niveles que tienen enemigos muy difíciles Y hay niveles que tienen Uy Peligros Latentes Diferentes Oh, diablos Sí me apuñaló Tengo que hacer mejor ese recorrido Oh, diablos Sparks Estás bien Bien fregado Ya sé Vamos a ver si podemos llegar hasta allá Vamos a cambiar de ruta No, vamos a seguir por abajo Y nada más vamos a tener cuidado Al menos que ya sabemos Dónde están los enemigos O eso Creo Oh, diablos Estoy fallando mucho Mis embestidas Oh Ya estaba batiendo el análogo Muy bien, chicos Vamos a intentarlo de nuevo Y en esta ocasión No vamos a dejar que nos apuñalen Por la espalda Bueno No permitirlo es un decir Porque la verdad Sí está muy difícil Y luego los enemigos de aquí Son tremendamente rápidos Y además se camuflajean muy bien Uy, 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 uy Así que vamos a tener Extra cuicuidado Oh Vaya, vaya Sí que nos está costando trabajo esta parte Pero ya encontramos otro dragon suelo A ver qué nos dice este muchachón Hola mi estimado Seik Seik Seque Gracias por liberarme De nada No hay problema Coronado viejito Oh, diablos ¿Qué demonios? Se están matando entre ellos Así de letales son Oh, vaya De verdad que cuando me hace falta Sparks Lo extraño demasiado Si es que es niña O lo extraño si es niño Y viene aquel Como karateka loco Me da cosa dejar alguna gema De esas difíciles Y muy escondidas Pero solamente tendré cuidado De no dejar nada mal puesto Ahora Oh, diablos No, señor Y es que vi Una planta a la izquierda De esas asesinas Y por eso no quise proceder Pero creo que fue mi imaginación Por lo que veo Me quedé otra vez sin Sparks Que horror Y el problema también Es que muchas veces Me van a ir gemas Y no tengo Sparks Que es el que las recoge De forma Automática Vamos a ver si aquí arriba Hay alguna gallina Ay, pensé que era una Hiper embestida Vamos a salvar aquí Con el dragón de arriba Porque ya estoy viendo La cala que me enfrente ¿Qué pasó mi estimado Bubba? ¿Qué diré? ¿Qué tienes que hacer Con esas criaturas? ¿Aplastarlas Spiro? Machácalas Y estrujalas a todas ¿Qué tal investirlas Y quemarlas? Para eso somos dragones ¿O qué? Supongo que ese pulgar arriba Habló mucho De lo que representa Investir y quemar Oh, sí Muy bien Vamos a ponernoslos En filita Y seguimos agarrando Todas las gemas Que se nos pongan enfrente Ah, miren Tenemos aquí otro Quién sabe si hemos dejado Algunos de esos Escondidos Y parece que es todo aquí Parece que si quiero regresar a casa Voy a tenerme que ir por otro sitio Así que lo que voy a hacer Es regresar a casa Y volver a entrar al nivel Para agarrar Todas las cosas Por lo mientras Nos quedamos con 300 gemitas Con Sparks al máximo De nuevo Oh, diablos Maté a la pobre A la pobre Gallinita En lugar de ayudarla A sobrevivir de eso Ok Bueno, como les decía Ahora con Sparks De nuevo Ah, caray Esa cosa es súper rápida Bueno Se va a hacer de nuevo Al máximo Pero ya no está al máximo Sin embargo Oh, diablos Sin embargo Sparks está de nuevo Está de nuevo en línea Para seguirnos ayudando Lo que me preocupa Son las ranas asesinas No quiero ni investigar Qué hacen Bueno, me bostezó Y me golpeó No fue muy interesante eso Vaya, yo recuerdo Que aquí había otra gallinita Oh, miren Estaba dejando aquellos cofres Y luego ¿Por qué no encuentra las gemas? ¿Y qué más nos podría hacer falta, muchachos? Bueno, vamos a esperar Aquellas cosas Vamos a proceder con cautela Lo bueno es que nada más vibran Y no te atacan Hasta que estás Oficientemente cerca Pero sí hay que tener mucho cuidado Porque son Brutalmente rápidos Como se podían dar cuenta Y aquí Es donde nos faltaba Un saltito Lo que no sé Es si saltar directamente Hasta allá Que creo que no será el caso Pero vamos a intentarlo Y recuerden Uy Que aquí hay que alineárselos Muy, muy bien Para que no tenga Una puñalada trapera Y poder saltar correctamente Hasta allá Oh ¿A dónde? Ah, caray Utilizó su reja Para Para extraerme Pero Spark Se recuperó una vida Así que No todo salió mal Y vamos A ver Uy Lo que me preocupa Es que Si recuerdan Nos faltan 500 gemas Así que Digo Son 500 gemas En este nivel Así que Todavía nos falta Bastante recorrido O un lugar Donde gemas Muy, muy valiosas Ok Cuidado con los Uh Diablos 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 Estos sí que son Demasiados enemigos Si No puede ser De un lengüetazo Venenoso Me eliminó Y ahí está el otro dragón Vamos por él Y estamos de regreso aquí Con Spark Ligeramente golpeado Bueno Ligeramente Está muy golpeado Chicos La verdad Está muy difícil Esta zona Tienen mucho alcance Las ranas Esas feas Y luego Los De Los de las Cuchillas traperas Tampoco son un Un campo de rosas Así que voy a tener Extra cuidado Otra vez Vamos a ver si podemos Atraer a la rana De allá Uh Oh Diablos Y Uy Y Uy 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 Aquí sí hay que proceder Con extrema precaución Porque sí que están Difíciles Yo creo que vamos a Atraer al primero No No lo voy a poder Atraer Así que vamos a hacer En vestida Y corremos Hacia atrás Con fuego Ua Atrás fuego Vaya sí que está Difícil esta zona Que yo sepa En ningún momento Del juego Habíamos tenido que Proceder con tanta Cautela Para poder Derrotar un enemigo O a varios De ellos A ver si podemos Derrotar a esos Dos en línea Oh Diablos Y Bueno Nos ha costado Chicos Nos ha costado Bastante Inclusive nos costó A Sparks Pero ya estamos Con el buen Daemon O Damón Hola Daemon Como más Daemon Gracias por liberarme Es como si hubiera Estado aquí atrapado Desde que tenía Tu edad Ay no Yo recuerdo Que Tengo que irme Y así Spyro siempre se libra De incómodas Conversaciones dragónicas Oh vaya Oh vaya Solamente nos faltan 94 gemas Y el resto Donde está Hmm Parece que tenemos Que regresar Para allá Y buscar Muy muy bien Uy 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 Ya vieron Que allá hay Un fuerte El cual No hemos visitado Vamos a proceder No sin antes Hacer algo Que debimos De haber hecho De haber hecho Desde hace rato A ver si llego A ver si no es un No Ah pues si llegué Que extraño Y eso es Uy Comernos A esta A Gallinita Con eso Sparks regresa Con nosotros Y nos da chance De buscar La siguiente parte Del nivel Vamos para allá Al fin que ya Ya estamos a punto De acabarlo Pero si que es un nivel Bastante complicado Y los enemigos Son Un peligro serio Hmm Bueno Dice que tenemos Que llegar Hasta allá Pero no nos dice Cómo hay que llegar Hasta allá Pequeño detalle En fin Vamos a investigarlo Por nuestra cuenta Hmm Me parece Que si tenemos Que bajar Y luego Subir Para llegar Hasta allá Vamos a ver Si podemos Lograrlo Uy ¿A dónde Compañero? Ah Diablos Nueva Para acá Bueno No importa Vamos a tener Algo de fe De que podemos Llegar Hasta allá Wow Me llega Giza Me mató Muy bien Chicos Ya estamos De regreso En esta sección Wow Como se pueden Dar cuenta Las vidas Ya están Escaciéndome Otra vez Pero Gracias Sparks Podemos Seguir agarrando Bolitas de vida Sin tanto Problema Muy bien Y hay que Pelar bien Aquí los ojos Porque por aquí Debería estar La salida secreta Que seguramente Se nos pasó Oh diablo Gracias Amiguito Cerdo Uy Yo ya me iba a dar Una lengüeteada Pero no Te lo voy a permitir Ranita Gracias Cerdito Bueno Ya sabemos Quienes son Nuestros verdaderos Amigos Aquí Los cerdos Estoy seguro Que la subida Debe estar Enfrente De nuestras narices Y solamente Tenemos que Abrir bien Los ojos Estoy Casi seguro Que es por acá Solo teníamos Que voltear Y aprovechar Al máximo Miren Ahí está La escalera Y todo Uy Está difícil La subida No lo vamos a negar Oh por dios El cerdito Así que Lo acabo Con ellos Bueno Los cerditos Ah caray Ok Fallé Estrepitosamente Pero ya tenemos Otra vida más Y Vamos a seguir Acumulando Porque si nos hace falta Ok No debería ser No debería ser tan difícil Ahora que sabemos Cómo va Pero No nos confiaremos Ok Ahí está La subida Y seguimos Subiendo Por aquí Que bien Escondieron Estas gemas Muchachos La verdad La verdad es que O sea Si no te das cuenta Es la tercera vez Que damos la vuelta Por aquí Y seguramente Yo digo que es un índice Que la escondieron muy bien Pero no exageradamente Solo está Ahí escondido Para que eventualmente Las encuentres Muy bien Ahora viene el salto A ver si llego Yo digo que si llego Vamos Oh si Otro No Spyro Uy 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 Muy bien Agarramos unos de estos Y se viene La super embestida Bueno no necesariamente Es la super embestida Pero Oh vaya Un dragón Acabo con un ejército Genial Y nuestro tesoro es Algunas Cajas Y vamos a ver Si esconden Las suficientes gemas Para acabar el nivel Que me parece Que es así 500 gemas Todos los dragones Nivel acabado Al 100% Muy bien muchachos Costó trabajito Pero lo hemos logrado La verdad es que Me gustó el nivel Porque la dificultad Está centrada Más que nada En el En los enemigos Y sin embargo La complejidad del nivel Es bastante alta Así que Yo le daría Un 10 Casi rotundo Casi Porque así me morí Muchas veces Con eso Recibimos 200 gemas extra Bueno 197 Y regresamos A la siguiente Parte Y ya estamos De regreso Con algo de vida Menos Pero no importa Ahorita nos vamos a curar Con alguna gallinita Trapera Que encontremos Y veremos Si podemos Seguir adelante Parece que la siguiente Parte es por este Puente Ah lo siento Gallinita En realidad No lo siento Y vamos a ver Que secretos Se ocultan aquí Una vida No está nada mal Un chico Rocanrolero Dos chicos Rocanroleros Que se ponen toques Ellos solitos A ver Que sea satisfactorio Muchachos Que se sienta chido Ver esto Uy Casi muero ahí Como que Ya hay algo Pero no me voy a arriesgar Voy a ignorarlo Por completo Miren nada más Y encontramos Oh diablo Y encontramos La cabeza De metal Y Una cara muy rara Con ojos altones Y una rica Y suculenta Gallinita Que nos vamos A despachar Ah caray Creo que si le tengo Que dar la vuelta Muy bien No importa Para eso está esto Así que Vamos Hacia allá Lo siento Muchachón Pero no Oh mira Estas ricas Y suculentas Gallinas Spyro Bueno Concretamente Sparks Muy bien Vamos Digo Realmente Como les digo Son pocas Las gemas Aquí Pero no las vamos A agarrar Todas Por lo general No agarramos Todas las que están En esta zona Pero allá además Está la llave Y no la quiero Desperdiciar Vienen algunos saltos Algo difíciles Uy 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 Y ese salto No me parece Posible Desde mi Posición Porque tengo que saltarlos Desde allá Uy 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 Controlarlo Es un poco más difícil De lo que pensaba Pero vamos Hacia allá Y que bien Escondieron Esas gemas Y me encantó Porque los escalones Son planos Recuerdan un poco A las pirámides De De Acaray Hoy si le puedes dar Toda la vuelta Que interesante De Teotihuacán Bueno Si no saben Que es Teotihuacán Es un sitio Arqueológico Que tiene Pirámides Y tiene escaleras Muy así Tiene Pirámides icónicas Como la pirámide Del sol Y de la luna Y un museo Que tristemente Nunca he visitado Aunque he ido Varias veces A Teotihuacán Que triste ¿No muchachos? Ah no Soyro ¿Por qué? Ah diablo Están ricas gallinitas Que nos acabamos De echar Y acabamos De perder El progreso Ya ni modo Vamos a Al lado de ese tipo Hay una gema Ahí está Es por si te traumas De que te falta una Oh por Dios Gracias Ramolinito Vamos a tomar La llave Y vamos a meterla Y vamos a meterla Duro aquí Genial Nos faltan Muy poquitas Realmente Nos Oh bueno Nos faltan 42 gemas Pero bueno Vamos A la cabeza De metal Ah caray Eso de ir a la cabeza No está muy suculento Muchachos Y ya hemos llegado A la cabeza De metal Así que Procederemos Con cautela Porque ya sabemos Que este lugar Se suele poner feo Oh diablos ¿Qué fue eso? Oh ¿Qué? Esas cosas Me están aventando Ah ¿Qué demonios? Pero si me están agarrando De su puerquito Literalmente Bueno Me asesinaron Nada más Llegar Qué divertido Al menos Estamos Haciéndolo Más o menos Bien Pero si me llama La atención Que Vaya Literalmente Llegué Me mataron Así de fuertes Están los enemigos Y ni siquiera Hemos visto al jefe Que es pues bueno El cabeza de metal Ese Hay que tener Cuidado Con los Los cerditos No Con los Macacos Y Oh caray Vaya 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 Ya voy Sparks No te pongas Todo loco Lo genial Es que te marcan El camino Oh vaya Lo siento Pensé que si llegaría A agarrarlo Hmm Donde estará El dichoso Cabeza de metal Que Seguramente Es un mono Armado Hasta los dientes O una cosa Así Pero no Pero no lo veo Y tampoco Sé Cómo Vaya Poder Subir Aquí Eh Sin un impulso Extra Hmm Ya lo veremos Seguramente Va a ser Desde allá Arriba Así que Procedamos Con Countela Uno No puede ser Me aventó Todos de golpe Y además El lugar Este te mata Automáticamente Que mala onda No Chicos No sé Si me vayan A alcanzar Las vidas Para todos Los enemigos Que salen Aquí Otro Otro Tíralo Ahora Uy Ja Buen intento Pero ya me estoy Acostumbrando A sus sucias No Bueno Mejor me callo Vamos a seguirlo Intentando Y al menos Hay Lo bueno De que los enemigos Vuelvan a aparecer Es que te Te dan muchos De esos orbes Que te regeneran Una vida No Pero Híjole Si Si están Difíciles Seguramente Oh diablos Olvidé que nos salían Uno tras otro Al menos Aquí hay una gallinita Oh diablos Oh diablos Oh diablos Sparks Haz lo tuyo Oh diablos No sé Yo creo que Primero nos encargamos Del chango De arriba Y vamos a dejar Que Esa cosa No se ataque Vaya Que es extraño Porque después De que te lanza El banano Ya no hace nada Pero es igualmente Muy peligroso Así que Recuerden siempre Con cuidado Ya que estén A estas alturas Del partido Hoy hay 500 gemas Aquí Entonces es un mundo Bastante más grande De lo que pensaba Vamos a prepararlas En vestidas ¿Viene otro? Oh diablos ¿Dónde quedó? Ah Ahí ya quedó Creo que hasta Me aventó La gema De regreso Eso estuvo bien Pero Me late Que nos van a atacar Por sorpresa Esto no es Dark Souls Pero También tiene Ataque sorpresa No tiene por qué Ser súper difícil Para que haya Ataque sorpresa En fin Oh diablos Vaya Yo que decía Hace unos episodios Que esos changos No servían para nada Oh Es para agarrar Las gemas Y no para que te traigo Bueno en realidad Eres muy útil Oh señor No sé quién sea usted Pero Hola sadiki Suena como salsiki Ya saben La salsa de yogur Cabeza de metal Está deseando Conocerte Atacar los postes De energía Cortará su fuente De energía Atacar los postes De energía Cortará su fuente De energía Sabias palabras Del dragosteo Vaya Y los ¿Dónde están los dichosos? Ya saben Postes de energía Ni siquiera hemos visto Cómo regresar Ah Postes de energía Bueno Oh diablos ¿Qué es esto? Oh por Dios ¿Y qué hago? ¿Los han visto? Ah diablos Pero solamente pueden vestir Los que tienen carga verde Hmm No se va tan fácil Metalhead Oh diablos Un láser mortel Ah Muy bien Ahí la llevamos Oh caray Oh diablos Ese sí que estuvo feo Oh diablos Oh diablos Oh Destruyó su propio Posto de energía Eh regresa Eh regresa para acá Metalhead Eh regresa Diablos Es evidente Que no nos podemos acercar Y me voy a mover rápido Porque ya sabemos Cómo se las arregla Este men Ok Viene mono Chiquitillo Hay que Hay que aprovechar Que utiliza Que utiliza Sus propios Diablos 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 Sus propios changos Para destruir Sus propias torres De energía No ¿Qué es eso? Hmm No Chango loco Chango loco Muy bien Más Más láseres Mortales No Y más Fuentes De energía Solamente queda una Pero Oh Pobre changuito Bueno Ni tan pobre Ya me va a matar No Chango loco El rescate Ay Cuántos tiene Señor Bájele dos rayitas Uy 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 Ahí está Ok Automáticamente Muere Y Genial Ay Les digo Que siempre Se me olvida Alguna gemilla Por ahí Perdón Si pasa muy seguido Si dejé una Que si de plano No debí de haber dejado Aún Y ya que estamos Aquí Hmm Ah Aquí está la vuelta A casa Pero obviamente Todavía no nos podemos Regresar a casa Con sólo 295 gemas Hmm Oh vaya Pero si este hombre Aquí tenía un tesorote No Así el tesorito Hmm Ah Aquí está Ah miren Aquí está El brinco ¿O no? No 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 ¿Cuál brinco? Ni qué Ocho cuartos Claro Aquí había Gemas escondidas Porque el brinco Debe estar más adelante Pero En lo que lo encontramos Vamos a ver ¿Por dónde es? Uy Me late Que ahora Ahora que Lo derrotamos Se ha de haber abierto El camino Al resto De las gemas Si no No había forma Tan lógica De regresar Pero sí que estaba Difícile Ah mire Nada más Esta belleza De escaleras Muchachos Hmm Eso significa Que si hay escaleras Por ahí Eso se podrá destruir Mejor no le Juego a él Guau Ok no Que bueno Que no le jugué Al valiente Pero me llama La atención Que existan Esas cosas Gracias Por el token Y me llama Más la atención Que no sabemos Cómo llegar Hasta ahí Será que nos Está faltando Alguna cosa Por afuera Es que además Es extraño Porque no hay Ningún escaloncito Para subir Aquí directamente Que sería donde Donde sería El primer Lugar para entrar A no ser Que se me esté Pasando algo Hmm Voy a hacer Una pequeña Investigación Y ahorita Regreso Muy bien chicos Recuerdan cuando Me caí del puente Pues si había Un lugarcito De donde agarrarse Pero no solo eso Aquí en este En este barrote Está como Roto Y si se dan cuenta Aquí Está La subida Que bien Lo escondieron Fue Interesante Buscarlo Inclusive Aquí está El remolinito Para subir Pero todavía No es el momento Porque antes Del remolino Se usan Las escaleras Como un dragón Decente Vamos para allá Y vamos a Reclamar Lo que es Nuestro Ah caray Esos Esos Este Cofres Me dieron Unos destellos Medio extraños Oh genial Y una llave Aunque no recuerdo Para que era En fin Vamos a dar Un pequeño Paseito Con las alas Porque además Nos faltan por aquí Algunas Gemitas Y la verdad Es que no sé Como regresar Ah claro Por las escaleras Como un dragón Decente Yo mismo lo dije Que raro En fin Yo creo que con eso Ya podemos Regresarnos Tranquilamente Y veamos A donde Nos lleva El remolinito Oh yeah Sin embargo Tomen en cuenta Que todavía Nos faltan 70 gemas Aproximadamente Así que todavía Puede que nos vaya A hacer falta Mucho mucho más Uy Uy Casi no llego Y ya solamente Faltaría el cofre Con llave Que no recuerdo Donde está Así que ahorita Que lo encuentre Le seguimos Creo que ya lo encontré Chicos Y no encontré Algo secreto Aquí exactamente Donde estoy parado Encontré una gema Que no había agarrado Lo siento Si se traumaron Y veían que no la agarraba Ya la agarré Ahora Lo que sigue Ay caray Lo que sigue Está abajo De esta cascada Es Vaya Cascada escondedora No sé cómo llamarle Y fíjense Que se me hizo Como obvio Que fuera a estar Escondido detrás De una cascada Después de lo que vimos Y con esto Chicos Tenemos Las 500 gemas Gema en bruto Se llama El logro Por haber Obtenido Todas las gemas De cabeza De metal Vamos de regreso A casa Orgullosos Con nuestras 500 gemas Y con eso Chicos Hemos al fin Terminado Oye No me grite Hemos terminado Con la mayor Parte De los Objetos Y perdidos De creadores De bestias Faltándonos El siguiente nivel Oh my god ¿Estás listo? No Bueno Yo iría creadores De sueños Pero ustedes La verán Hasta el siguiente Lunes Muchas gracias Por verme Chicos Espero que hayan Disfrutado De este juego Y como siempre Les digo Como les estaba Empezando Tratando de decir Desde ahora En adelante Hasta que nuestros Destinos Se junten En la siguiente Batalla Muchachos Muchas gracias Por verme Y hasta luego